La Municipalidad de Pérez Celedón tramitó un préstamo por 260 millones de colones con una entidad financiera con el fin de llevar a cabo el Plan Regulador del Cantón. Precisamente este jueves 28 de octubre a partir de las 6 de la tarde se llevará a cabo una sesión extraordinaria en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, donde se hará la presentación del cartel de licitación. Así lo confirmó el alcalde Jeffrey Montoya en un documento de aceptación a convocatoria de sesión tras el análisis del documento con fecha 22 de octubre de 2021. El mismo fue emitido por los regidores Mayra Calderón Navarro, Ordin Quiroz González y José Luis Orozco Pérez, en donde se solicitaba realizar una sesión extraordinaria para conocer sobre el tema. En una entrevista que rindó el alcalde anteriormente sobre el asunto, se informó que los recursos del préstamo serán incluidos en el presupuesto extraordinario con el fin de sacarlo a licitación para la contratación de una empresa privada que se encargue de elaborar los IFAS, que son los Índices de Fragilidad Ambiental. Este proyecto se espera concretar de la mano con el INBU. Ya se está trabajando en contar con la mayor cantidad de insumos para que el costo sea menor a la hora de contratar la empresa, que se encargará de elaborarlos. Gracias por ver el video.